La presencia es la experiencia vivida de sensaciones y energías y de todo, del presente, sin estar ensuciada por la creencia de que lo que pensamos es verdad. Porque podemos tener una experiencia vivida de la mente, sabiendo que es mente y no pasa nada. Es una energía más, es una energía mental. Es la experiencia de este mundo sin significado mental. Sin significado. Experiencia vivencial a tiempo real. Vale, o sea, yo ahora mismo estoy aquí y siento mi cuerpo, siento que aquí hay una pequeña vulnerabilidad que tengo, así como una pequeña, hoy pues un poco así estoy muy, estoy así como más blandito, ¿no? Y siento esto y siento pues que tengo el perineo pues relajado y siento la energía y os veo a vosotros. ¿Qué me tocas? Siento las agujetas de ayer, siento que, y os veo a vosotros, siento que hay un espacio entre yo y la pantalla, la pantalla, que hay, bueno, diferentes caras, una cierta relación con diferentes tipos de vosotros, los colores. ¿Vale? Y ahora respiro, y se mueve el diafragma, y todo es cambiante. Pero en la presencia nada tiene un significado. Todo está pasando. Y lo único que te saca de ahí es cuando hay una energía, que es la energía mental, que ya no la trato como energía mental. ¿Vale? Porque ahora mismo podemos hacer un ejercicio todos, estar aquí respirando, y podemos imaginarnos un elefante amarillo. Todos. Entonces, en esta experiencia de este momento podemos ver, pues que hay una pantalla de ordenador o de móvil enfrente nuestra, podemos ver que estamos sentados en una silla, podemos ver que la silla está hecha de madera, y podemos ver al elefante amarillo, todo pasando al mismo tiempo, en el presente. Y estamos viendo al elefante amarillo, que evidentemente es un producto de nuestra imaginación, y estamos observando la energía mental, que es una energía que no puedes tocar, pero que de alguna manera aparece en nuestra conciencia. ¿Vale? Entonces estamos teniendo una experiencia presente, anclada de la energía mental. Y la energía mental vista de esa manera no es dañina. ¿Vale? Porque estamos viendo la realidad. Hay un elefante amarillo que acabamos de crear, y que lo estamos experimentando. Y vamos a parar unos momentos. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a cerrar los ojos y vamos a poner nuestro elefante amarillo, y vamos a observarlo mientras sentimos nuestro cuerpo. ¿Vale? Y aquí todo está bien. Lo que nos saca de la presencia es que la energía mental pues se cambia, transforma, se transforma en cosas más personales de nuestra vida, de nuestra experiencia pasada, de lo que queremos en el futuro, de quién creemos que somos, todo eso se transforma de tal manera que llega un momento que ya no vemos elefantes amarillos. Que ya vemos cosas reales. Dentro de la energía mental. O sea, es decir, yo aquí ahora mismo sé que esto es un elefante amarillo y esto es una silla. Sé que la silla está hecha de madera. Sé que el elefante amarillo es imaginación. Pero cuando el elefante amarillo se transforma en otro tipo de pensamientos, ya entonces ya no sabemos que eso es un pensamiento. Ya creemos que eso es pues tan talla como la silla. ¿No? Entonces, ese es el tema. Que a veces confundimos pensamientos con sillas. ¿Vale? ¿Y cuando eso pasa? La presencia desaparece. Estamos seducidos por el poder de la mente y la presencia desaparece. Toda nuestra consciencia, ¿vale? Toda nuestra consciencia, de repente se ve absorbida por una línea argumental. Hecha de nada. Hecha de energía mental. ¿Tú tienes otra opinión? No, muy parecida realmente. Más sencilla. También la presencia es la experiencia directa de este momento, sin filtrar por ningún significado. Gracias.